En estos momentos iniciamos un recorrido por el mercado municipal de la Villa de Xachila, uno de los pueblos zapotecas ubicados en la región de los valles centrales del estado de Oaxaca, en donde el presidente municipal, así como el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellano, hacen un recorrido por este espacio emblemático de la Villa de Xachila. El municipio de la Villa de Xachila es uno de los 570 municipios en los que se encuentra dividido el estado de Oaxaca, ubicado en el centro de la misma, su cabecera municipal en la Villa de Xachila. Y pues este es uno de los espacios también caracterizado por su zona arqueológica que se localiza en este lugar, que fue fundada por los zapotecas, probablemente por la época en la que también inició la construcción de Montialbán y se encontraba en florecimiento en la aldea de San José Mogote. Este es un mercado municipal, nos encontramos en el área de carnes. y vemos así a sus mujeres adecuando este producto. No, nada válido. Sí, sí. No, nada válido. No, tiene que teneruz, ¿qué? No, es que tiene dudas, ¡qué las acciones de ahí... Gracias. 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 Y aquí vemos al secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Casiseñanos, así como al presidente municipal, haciendo el recorrido por este lugar emblemático de este municipio. Gracias. 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 ahí vamos al área de los postres o panels. al área de pan y chocolate de este mercado en el área de pan y chocolate ¿Qué le damos? ¿Verdad? ¿Qué va a llevar? ¿Cuál le doy? Oye, son los... Son los... Son los... Son los... Son los... Son los... ¡Gracias! 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 Es de todo. Bienvenidos a Xochila. Vengan a Xochila. Gracias. Vamos a caminar. Gracias. Perdón. Secretario, una palabra para quienes nos están viendo. Una invitación para que visiten este municipio. Queridos amigos que nos están viendo, vengan al municipio de Villa de Xochila. Está solamente a 15 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Llegan en 25 minutos y se pueden encontrar con estas delicias gastronómicas. Este mercado es de los más bonitos de todo el estado de Oaxaca. Donde pueden encontrar esta barbacoa que la hacen solamente los jueves. Estamos hoy jueves aquí en ese mercado. Y por supuesto que no se pueden perder todo el baratillo, toda la parte de la venta que hacen los animales. Al final de este mercado hacen el trueque. Donde intercambian mercancías, las que ya no se pueden vender. Es una maravilla poder ver todavía la historia de México puesta en valor aquí en el mercado de Villa de Xochila. Gracias. El locote. Mira el locote, qué maravilla de linda. Es el locote. Gracias. 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 Gracias.